Abordamos Mateo capítulo 3 versículo 11 y dice así Juan el Bautista Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fíjense que dice Espíritu Santo y fuego. Esta expresión, y claro, algunos dicen, pero Rodo, ¿qué significa y fuego, no? Desde ese punto de vista, ¿no? Porque hay diferentes líneas de interpretación. Y también saber, porque luego habla de su aventador que está en su mano y nos va a hablar del juicio venidero específicamente desde ese punto de vista. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las Biblias de estudio al respecto. En principio voy a leerles lo que dice la Biblia de estudio teológico Reina Valera 60. Y aquí abierta la Biblia de estudio teológico dice así la nota del estudio bíblico. La frase, el que viene tras de mí, expresa una fuerte esperanza mesiánica. Es más poderoso que yo, tiene que ver con que Juan anuncia la cercanía del reino, pero aquel que ha de venir se manifestará con el poder de Dios para inaugurar el gobierno mesiánico. Y en cuanto a la frase, os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice, el bautismo de agua de Juan será reemplazado por el bautismo de aquel que ha de venir. Y nos manda a ver la nota de 1 Corintios 12, 13. Los que se arrepienten y confían en él recibirán la bendición del Espíritu Santo. Allí hay varios pasajes. Y los que no lo hagan recibirán el juicio del fuego eterno. Puede que incluso los arrepentidos sean sometidos a un fuego purificador. Fíjense, aquí arrancamos con esto de que Espíritu Santo tiene que ver con el bautismo nombrado en Hechos capítulo 2 y fuego tiene que ver con o condenación o un fuego purificador a futuro, a futuro. Fíjense, ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia Teología Bíblica de D.A. Carson NBI. Y antes de leerle, fíjense, qué lindo que quedan las Biblias así y acá, todas las columnas de las Biblias de estudio que estoy utilizando. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad nosotros motivamos a las personas a tener diferentes materiales bíblicos para poder abordar un texto bíblico con diferentes versiones, con diferentes Biblias de estudio, con diferentes líneas de interpretación. A propósito, para ver qué piensan las personas a lo largo del tiempo y de las líneas de interpretación sobre una expresión bíblica. Les digo ahora lo que siempre les digo al final para que lo sepan. Recuerden que si quieren conseguir cualquier tipo de materiales, comuníquense conmigo el número que figura en pantalla y voy a estar aquí para servirlos con responsabilidad. Recuerden también que estamos haciendo envíos por DHL, llegando en tiempo y forma de manera responsable a todo el mundo. Recuerden también que les vamos a dejar los links de compra en Amazon asociados que van a estar en la descripción del video o en el comentario fijado. Y también recuerden que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento con rodo, así con mayúscula y guión medio para que al hacer tu compra virtual en esos sitios web puedas tener un descuento en tu compra y de esa manera bendecir a nuestra familia y al trabajo en el canal. Recuerden también que si quieren apoyar al canal pueden hacerse miembros colaboradores del canal Vidaplena a través del botón unirse que está debajo de cada video a través de la aplicación de YouTube. Ahora bien, estamos aquí con la Biblia, Teología Bíblica de D.A. Carson y nos va a decir un breve párrafo al respecto de la expresión Espíritu Santo y fuego. Y dice así, Juan predice la venida del Mesías, cuyo bautismo involucrará la obra purificadora del Espíritu Santo o el juicio asociado con el fuego, dependiendo de la respuesta del pueblo. Y fíjense que simplemente dice, bueno, el Espíritu Santo es para los que son del reino de los cielos y el fuego, expresión fuego, o puede ser la obra purificadora en el creyente a través del bautismo en el Espíritu Santo o también puede ser el futuro juicio mediante el fuego, el fuego que nunca se apaga, la condenación en el infierno. Allí, al punto, nos dice la Biblia, Teología Bíblica de D.A. Carson. Vamos a otro peso pesado que es la Biblia de la Reforma de Sproul. Y aquí tenemos abierta la Biblia de la Reforma de Sproul, es una teología reformada y vamos a ver qué nos dice en las notas del estudio bíblico. Dice así, Con el Espíritu Santo y con fuego. La limpieza con fuego describe el bautismo sobrenatural de Dios en contraste con el símbolo de la limpieza con agua. El fuego del Espíritu renueva al pueblo de Dios y consume al malvado como paja. Y allí están los pasajes. Juan amplía su testimonio sobre Jesús como el Señor que ha venido. Como Señor, Jesús bautiza con el Espíritu y ejecuta el juicio final. Y nos van a ver la nota teológica, el bautismo, en la página 1917. Fíjense, nuevamente aparece la expresión de Espíritu Santo y fuego como purificación, pero también el fuego que va a traer juicio ante los incrédulos. Vamos a ver qué nos dice ahora la Biblia de estudio Matthew Henry, RBR. Y va a decir en las notas del estudio bíblico lo siguiente, esta Biblia de estudio. Espíritu Santo y fuego, solo el poder purificador y limpiador del Espíritu Santo puede producir la pureza de corazón y los santos afectos que acompañan a la salvación. Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Esto hizo con los extraordinarios dones del Espíritu enviados a los apóstoles en Hechos 2.4. Esto hace con las gracias y consolaciones del Espíritu dados a quienes las piden. Y allí están los pasajes. Fíjense, atribuyen la frase específicamente a la purificación que produce el Espíritu Santo y esa expresión de fuego que purifica el oro, que lo hace más puro, quitando las asperezas a través de pasar el oro por el fuego. Bueno, más o menos va por ahí, pero sigamos porque quiero leerles lo que dice la Biblia de estudio Patrística y esto me llamó mucho la atención. ¡Fa! No se imaginan el olor a tapa de símil piel que hay acá, que a mí me encanta, me tiento mucho constantemente. Pero les digo, les digo que vamos a ver lo que dice la Biblia de estudio Patrística, que tiene bastante para decir, pero me llama mucho la atención de cómo lo expresa. Fíjense lo que expresan justamente los cristianos del siglo I al siglo VI a través de esta Biblia. Dice lo siguiente la nota del estudio bíblico. Espíritu Santo y Fuego Juan, siendo corpóreo, no podía dar un bautismo espiritual y por ello bautizaba en agua, que es materia. Cristo es Espíritu porque es Dios. El Espíritu Santo también es Espíritu, el alma también es Espíritu y por eso el Espíritu bautiza con Espíritu. El bautismo espiritual aprovecha porque entrando el Espíritu abraza el alma y la rodea como de un muro inexpugnable y no permite que las conspicencias de la carne puedan vencerla. Sin duda, no hace que la carne no se levante contra el Espíritu, pero retiene al Espíritu para que no consienta en la tentación. Dice Pseudo Crisóstomo, ¿sí? Y luego dice, no dice pues, os dará el Espíritu Santo, sino os bautizará en el Espíritu Santo. La misma argumentación metafórica de que se vale hace resaltar la abundancia de la efusión de la gracia. Con esto se demuestra también que solo basta la voluntad, aún en la fe, para justificarse y que no son necesarios los trabajos y los sudores, y así como es fácil ser bautizados, así por su medio es fácil mudarse y hacerse mejores. El fuego demuestra la vehemencia de la gracia, que no puede contrariarse, y para que se conozca que a semejanza de los antiguos y grandes profetas puede transformar a los suyos. Por ello, hace pues mención del fuego, porque muchas de las visiones de los profetas se verificaron por medio del fuego, dice Juan Crisóstomo. Y claro, y sobre todo esta última expresión, muchas de las visiones proféticas se verificaron mediante el fuego, ¿no? Es una expresión que me dejó ahí picando, como diciendo, ¿qué quiso decir con eso, no? Y bueno, quizás tiene que ver con, bueno, evidenciar la verosimilitud del mensaje a través del paso del tiempo también. Bueno, no sabemos, pero bueno, así es la Biblia de Estudio Patrística, que tiene también muchas analogías y se usan muchísimas ilustraciones para mostrar lo que ellos pensaban en aquel tiempo. Finalmente, quiero contarles lo que dice la Biblia de Estudio Diario Vivir NTV. Y aunque la traducción bíblica de esta Biblia es NTV, Nueva Traducción Viviente, las notas del estudio bíblico van a decir lo mismo tanto en la Reina Valera 60 como en la NTV, y va a decir lo siguiente en cuanto a esta expresión de bautismo en Espíritu Santo y fuego. Vamos allá. Juan bautizaba a las personas como señal de que le habían pedido perdón a Dios por sus pecados y que habían decidido vivir de acuerdo a su voluntad. El bautismo era una señal exterior de compromiso. Para ser eficaz, debía estar acompañado por un cambio de actitud interior que conduciría a una vida transformada, la obra del Espíritu Santo. Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Esto apuntaba al día de Pentecostés, Hechos 2, cuando Jesús enviaría al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y dotaría de poder a sus seguidores para que predicaran la buena noticia. La declaración de Juan también simboliza la obra del Espíritu Santo al traer el juicio de Dios sobre quienes rehúsan arrepentirse de sus pecados. Algún día, todo el mundo será bautizado, ya sea por Espíritu Santo o por el fuego de su juicio. Tremendo, o sea que todo el mundo, según el comentario de la Biblia, va a ser bautizado o por Espíritu Santo o por el fuego consumidor de la condenación. Fíjense, haciendo una separación entre el bautismo en Espíritu Santo y el fuego consumidor de lo que sería el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, la condenación eterna. Fíjense, fíjense. Y claro, así llegamos al final de este video. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, como todas expresiones, no hay una contundente definición que diga, bueno, lo que significa es esto. Puedes orientarte a que tenga que ver con Espíritu Santo y fuego en cuanto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo junto con el fuego purificador que limpia de pecados, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y allí el fuego como purificador de las almas. O también, por un lado Espíritu Santo, por otro lado fuego. O, por un lado Espíritu Santo y el fuego en el creyente. Y por otro lado, la condenación en el infierno del fuego que nunca se apaga. Allí, hablando de los versículos que siguen en el contexto. Bueno, a mí me gusta que ustedes puedan expresar lo que piensan en los comentarios del video. Así que, dejanos tu comentario y enriquece este video con lo que te parece que sea la mejor expresión o la mejor línea de interpretación de justamente esta frase de Mateo 3.11, que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿eh? Ahí, ¿qué te parece? ¿Por cuál te vas a allí definir para entender esa expresión? Y por otro lado, ¿cuál de todas las Biblias te pareció más atiñada y más correcta en la interpretación de esta expresión? Bueno, los leo en los comentarios y sigamos adelante. Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cátil. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. Chau, chau. Chau.